Presentate. Hola, soy Sofía Navarrete, actriz. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en lugar. Presentate. Hola, mi nombre es Miguel Velaguste y tengo 22 años y soy actor. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en lugar. Presentate. Hola, soy Tomás Álvarez, tengo 23 años y soy actor. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en lugar. Presentate. Hola, mi nombre es Juan Manuel Tintanz. Tengo 18 años y soy actor. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en lugar. Presentate. Hola, soy Justine Desiree y soy actriz. Perfiles. Del otro lado. De frente. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en lugar. Corta. Presentate. Hola, soy Marco Barba Gallo y soy actor. Perfiles. Perdón. Del otro lado. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en lugar. Presentate. Hola, mi nombre es Gabriel Guadalupe y soy actor. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en lugar. Corte. Presentate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maraviva. Tengo 22 años y soy actriz. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en lugar. Presentate. Hola, soy Viviana Rodríguez y soy actriz. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en lugar. ¿Qué presentación ansiosa? Presentate. Hola, soy Abisahí Dos Santos y soy actor. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en lugar. Corte. Presentate. Hola, soy Gastón Cuniverti. Seguro. Perfiles. Del otro lado. De frente. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en lugar. Presentate. Hola, soy Silvina Borda y soy actriz. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en lugar. Corte. Presentate. Hola, soy Elio Santander, soy actor. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en lugar. Ok. Presentate. Hola, soy Jimena Luce y soy E3. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en lugar. Presentate. Hola, mi nombre es Cecilia Rojo y soy actriz. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en lugar. Presentate. Hola, soy Edgardo Vázquez y soy actor. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en lugar. Presentate. Hola, soy Fabián Fuentes y soy actor. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Acción. Sintonic. 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 ¿Está bueno? Muy bueno. ¿Está fresquito? Sí, sí, sí. Che, qué noche. Más raro. La verdad, estuvo bueno que venimos. Te dije, teníamos que venir. Teníamos que venir. Yo no fallo. Yo no fallo. Happy Entrax. Mmm. Aparte, está buenísimo el lugar. ¿Eh? Está bueno. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se convirtió? ¿Qué? ¿Tu ex no? Está linda. ¿Cómo está linda? No, digo que no hacía mucho la vida. No, tampoco. Tomás, se va. Tomás. Ya está. ¿Qué? ¿Qué? ¿No le hablamos más, nada? No, no, se fue. Anda. Ya está. Ya está. Se va a la extensión. 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 Ahí va a la extensión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se va a la extensión. No, no, no. Se va a la extensión. No, no, no. Eso. No, 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 no. Dejalo, soltalo, Gabi. Sí, no, no, no. No, no, no. Me sigue saludando. ¿Te te tiro un peso? Le dice, vení, vení. ¿Te tiro un peso? Te tiro un peso. Te digo, ¿vos yo? ¿Vos yo a vos? ¿Vos yo a vos? ¿Vos yo a vos? No, yo. No, yo. No, yo. ¿Vos yo a vos? No, no, no. No, no. Sos joven, boludo. Para morir. Jajajaja. Jajajaja. Bien, ¿verdad? Jajajaja. Acción. No, no tenías mucha ganas de venir, pero la verdad es que el boliche está buenísimo. ¿Viste? 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 Bueno, sí, lo dijo él. Pero igual, está bueno, boliche. No importa, ¿qué lo dijo? Está bueno, está bueno. Aparte sin obvio. Es barato. Bueno, sin obvio. ¿Qué? ¿Allá? Oh. Jajajaja. Che. Una cagada, boliche. No, boliche. No, boliche. No pensé. Es una casualidad. ¿Cómo va a estar acá? Che, casualidad también. ¿Qué? ¿Está mirando? Dale, dale, no más. ¿Está mirando? Saludala, saludala. ¡Eh! ¡Ya está! ¡Saludala! 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 ¡Sácalela! ¡Sácalela! ¡No te contigo un placer! Olvidame de ello. No te voy a hacer nada. Mirale a ella. ¿Voyó? El tema de boliche es esto. Se empieza a confundir todo. No se sabe qué hacer. Men, ¿por qué no nos vamos un poco más para allá? Vamos, alejémonos de acá. No, no te confío. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a tomar un trabajo allá. Vamos, vamos. Vení, vení. Vení. No pasa nada. Golpe. Acción. No puedo creer lo lindo que te queda el amarillo. ¿Viste? Que vos no te lo querías poner. No, bueno. Te levanto un montón. Te levanto un montón. No, pero te levanto un montón. No, pero te levanto un montón. No, pero te levanto un montón. Pero aporte los ojos. Te realto. No, pero estás medio cerrado. ¿No? Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. A ver. No estamos en la depresión. Mirá la planta que llegó de ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Está buena? Te pego. Vamos allá. Ay, me quiero morir. No, dale. No, dale. No, dale. No, dale. No, dale. No, dale. Te estás mirando. 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 Te saludaron. Te saluda. Eso. ¿Voy yo? ¿Voy yo? ¿Voy yo mismo? No. Se cortó otra vez en esta bosta. Acción. La remera está buena, ¿no? Sí, que divina. Me salió muy barata. La vi el otro día en una feria que había. Es una remera, ¿no? Me salió muy barata. Me salió muy barata. Sí, me salió muy barata. Ahora, no me contigo. No, no me contigo. ¿Qué pasa? ¿Ya te pego? Vale. ¿Por qué no me buscaste el tramo? Te dije. No, 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 no. 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 No le dije que me busque una. No le dije que me busque una. Si no te gusta. A ver. ¿Ni es? ¿Sí? No hay. Ya. Ay, me quiero morir, chicas. No, ay, no. Ay, encima está con el pelotudo, el amigo. Ay, me quedo. No, 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 no. Corte. Vamos a ver más. Muy bien. Acción. No puedo creer. Desde la otra temporada. ¿Te acuerdas cuando usábamos tus zapatos cerrados? ¿Te acuerdas? Sí, te acuerdas. 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 Bueno. Sí, te acuerdas. Sí, te acuerdas. Es mucho. Yo soy directo. Hey, tú chicas que la pasas bien. La verdad yo, con quien estaba vos. Acción. ¿Te acuerdas cuando usábamos tus zapatos cerrados? No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ah, no. Ah, no, no. No te acuerdas. Sí. Teníamos que volver a ser los grandes lupes. No, 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 ¿qué? ¿Dónde? Ay, no, chicas, despierta. Desentierta lo que dicen. Ay, no lo puedo creer, encima con ese amigo. ¡Se va! ¡Se va! ¡Andá! 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 ¡No! ¡Que vaya! ¡Le estás saludando! ¡No puede querer! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Andá! ¡Tiene que ir! ¡Tiene que ir! ¡Pero si está viva está borracha! ¿Está borracha? Sí, capaz. No puede, nada, cosas que pasen. Encima era re linda. Sí, bueno. Están divinas muy bien. Sí, aparte de las primeras espacias. Ahora váyanse, por favor. Sí, bueno. ¿Vamos para allá? ¡Vamos! ¡Acción! Yo no vengo más, esto está... Pero... ¡No! Acción. Bueno, para... Vamos para la otra pista que está buena. No, más perre. ¡Ay! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No, me tienen que acompañar! Estoy buscando y vamos a acompañarnos. ¡Vamos, nos acompañamos! ¡Vamos, nos acompañamos! ¡Sí, vamos! ¡No! A la vuelta de casa, a la familia americana, que tiene cosas buenísimas. Está buenísima. ¿Está buenísima? ¿Hay que hablar con esa pelia? Sí, sí, bueno. ¿Viste a mí? ¿Me compré una gota? ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Aprovechá? 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 ¿Está bien? 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 ¿Oye yo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ahí chicas? ¿Sí? ¿Está hablando de eso? Es capaz. Es muy buena. ¿Y encima? No le importa. ¿Cómo se está? ¿Para sí? ¡No le está! ¡Ahora! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Vamos a empezar. ¡Acción! ¡Vamos chicos! ¡Ahora se la rompemos! No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres otro? Toma un poco más. No, no, yo después tengo que manejar. Toma. Dale, yo. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¿Qué te haces? No, 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 no. ¿Qué te pasa? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué? Ah, no pasa nada, dale, dale. Dale, lo pasas muy cabrón. Dale, 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 dale. ¿Qué? No, 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 no. No quiero, eh. No quiero nada. ¿A qué mirás? ¿Qué onda? ¿La cuarta? ¡Gran! No pasa nada, loco. ¡Lo que va a estar parada! ¡No! Lo saqué de la escena. Acción. ¡Uuuuh! ¡La cancha la rompeo! ¡Tenido! ¡Uno, dos, tres! Ponlo, 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 ponlo. Me va a parar la chuta. Me va a parar la política. ¿Quién no tomaste nada? No les dolas, no les dolas. Siempre es una tira. ¿Qué te pasa? Acción. ¡Vamos, chicos! Esta noche la rompeo. ¿Hace verano? Esa es la actitud, esa es la actitud. Por eso tenemos una otra cerveza. Che, esta buenisimo. Bueno, bien. Aparte, no se hay varias pistas. Sí, hay música espectacular. Muy buena onda. Está buenisimo. ¿Qué te pasa? Che, me parece que es tu ex. ¿Qué? ¡Goludo! Oye, dale. No, dale. Está re linda, viste re linda. Dale, loco, no pasa. ¿Qué entiendes, loco? Es re piola la tira. Es re piola. ¿Voy yo? ¿Voy yo? ¿Voy yo? ¿Voy yo? No, no, no. Sí, sí. No, no, no. Te dije que estabas tirando cualquiera. Bueno, no pasa nada. ¡Arriba! 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 ¡Erriba, mira! ¡Arriba! 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 ¡No me os fijas! A ver. Un poco... ¿Qué? ¿O hace tu ex? ¿Qué? ¿O hace tu ex? Anda, a aprovechar. Aprovechar! ¡No, a aprovechar! Pero no, lo que te hizo. Pero no, lo que te hizo. Pero no importa. Ya está, ya está solo. A mí me deja salgando. Eh, reíte, haces el tínico. No, no. De un lado. No, quédate. Eh, va, va, arriba, va. Vamos para allá, vamos para allá. Acción. No, 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 no. Pero no, es que esa era demasiada, tío. Acción. Espera que me estoy mirando. Vamos, una más. Mañana tengo que ir a ver un departamento. ¿Vos estás? ¿A dónde? Eh, ¿dónde era? En Olivos. Sí, porque como me voy de Martínez a Olivos... ¡Corte! ¿Qué? Sí. Chicas, ¿lo vieron? No creo que ahí se lo conoces. No, pero podríamos acercarnos al grupo o no. Sí. Pero es mucho más chico que vos. Me está pegada. Hay un problema. Chica. Acción. Me está agarrando mucho. Hombre, así como... No, no me quedo. Pero bueno, te tomaste uno. No sé. O sea, no. ¿Cómo? Bueno, nos quedamos un ratito acá y después nos salimos. Y comemos algo. Vale, tomá algo y después cuando salimos comemos algo. Vamos a tener muchachos. Vamos una vez más. Chuy, ¿quién les recomiendo el lugar? Está buenísimo. ¿No? Está un barrio. Está re bueno. Mira, un montón diferente de espíritu. Está bueno. Nada, estoy cuidando, boludo. Está buenísimo. Está buenísimo. ¡Papá, ven! ¡Sí, boludo! ¡Toma un un buen leche! ¡Sí, mira! ¡Dale! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Tomate esto, sí, tomate esto porque está muy abajo. ¡Dale! ¡Por el poder! ¡Sí, sí! Tú eres una aparición para allá, ¿eh? De rojo, ¿no? Che, ¿está bien? ¡Dale! No, no, no. No, no, no. Sí, sí, te está mirando. Te mirá vos. Mira, dale. No, no. No, no, no. No, no. Si, me dejo la. La abejala. No, ¿por qué? ¡No! No, no te… ¡Papá, compañera! ¡Acción! ¡Qué bueno estos dos por uno que enganchamos, chica! ¡Buenísimo! ¡Bien! No, no lo guiado, bien. No, toma con la diapositiva. No, re bien. Che, mañana vamos a otra justita, ¿no? Sí. ¡No, re bien! ¡Sí, sí! Che, me encanta su pelo. ¿Te gusta? Sí, sí. Yo lo quiero hacer un mañana. Che, te acompaño. ¿Qué pasa? Está tu ex, allá. Ay, mirá. Andá, dale, está re lindo. No, no, no. Pero vos siempre mala onda. No, pero no. No da que te vaya, verás. ¿Por qué no da? Sí, comenta que sale con nada. ¿Voy yo a vos? No da que te vaya, andá. Eh... Igual es un pelotudo, ya. No, no, no. No, 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 no. Toma, toma un poquito ahí, con la noche de tres. Jóven, vamos con la otra pista ahí. Llegamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Corte! ¡Acción! Hoy enganchamos, eh. Sí o sí. ¡Corte! ¿Se da cuenta? ¡No! ¡Carate! Sí, pero hace como... Pero es re raro seguir al chabón, como. Y está bueno, por lo menos. Si está bueno, es un poco grande, pero... ¡Bueno! Está bueno, me gusta. Bien, bien, bien. Aparte de... Te pone más linda. Obvio. Che, está tu ex. Che, está tu ex. ¿Qué? ¿Hablo? No, ya está re bueno. ¡Ay, no! ¿Qué es? ¿Fue al gimnasio y a este chabón quizás algo? No lo mire, no lo mire. Mirá para allá. Le salgo, le salgo así. No, ¿qué? No, no le dejo. Ay, Juli, me estás así. ¿Cómo vas a empezar con nadie? No, pero... Otra vez. No puedo hablar con el ex. Como que no da. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bueno, che. Es lo del karate. Che, eres ila. Que te enseñaron el paso así como... Fu, fu, fu. Acá la... ¿Por qué? ¿Por qué no vas mañana? Allá, mirá. Justo, mirá. Mirá. Allá hay un... Corte. Acción. Yo no sé qué era una de pizza después del Teatro de la Noche. Sí, ¿sabés qué? Sí, estuvo divina Laura. Estuvo buena. Increíble. Bueno, metemos pizza después acá. Claro. ¿Qué onda? ¿Conocés a la actriz? ¿Conocés qué? A la actriz francesa. La protagonista de Laura. ¡Claro! Ah, con la ex. Una ex. Sí, esto. Estuvo buena. Sí, Laura. Estaba buenísima. ¿Viste? Qué bien. Se quedó dormida. Está increíble. Ey, tomalo al loco, pero está tu ex. ¿Dónde? No. No. Mirá. La pregunté. Excelente. Está saludando. No, no, no. Mirála. Mirála, mirála. Mirála. ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Acción! Che, María. ¿Vamos a comer un asado? Dale. ¿Por qué no lo comemos después de acá? Directamente le pegamos a la derecha que era? ¿Ah? Sí, re, 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 re. Bueno, sí, sí, de hoy. Bueno, vamos. Compré la carne y listo. Vamos a mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Acción! Chicos, miren allá. Un grupo de chicas. Sí. Bien, ¿no? Sí, está copado. Sí. Bueno, haz la entrada y después vamos nosotros. Dale, dale. O hacemos esa. Sí. Repetamos a la derecha. Pará que junto corre. Sí. Ahí está, listo, vamos. Entró la ex. Sí, qué amado. ¿Cuál te gusta? Uy. Sí. Pará. No te enteré, pero... Nooo. Entró la ex. Mirá quién está ahí. Mirá cómo te mira. Vino por vos, eh. Mirá. Mirá cómo te mira. Sí, dale, mirá. Saludale. 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 No, mirá, no. No le saqué la mirada. No le saqué la mirada. No le saqué la mirada, no le saqué la mirada. ¿Vale? ¡No! ¡Saludale! Saludale. Sí, sí. Vale, vale. Está llamando, está llamando, está llamando. Nooo. Eh, bueno. Las chicas. Las chicas, las chicas. Vamos, vamos. Dale, vamos, no pasa nada. ¡Acción! ¡Acción! ¡No, obrigado! ¡Qué hijo de fruta! ¡Corte! ¡Acción! Subí la copa para lograr la consistencia. ¡Eso! Bajá. Ahora olela. Incliná, recordate. Levantó un poco la mirada. ¡Eso! ¡Saca la copa! Ahí te quedás pensando en qué arma tiene. Ahí va. Preparado para el sorbo. Levanta la copa, adelante. ¡Eso! ¡Qué hijo de fruta! ¡Corte! ¡Acción! ¿No estés feliz que le va muriendo? ¡No! ¡Corte! ¡Acción! ¡Qué hijo de fruta! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Acción! ¡Qué hijo de fruta! ¡Corte! ¡Acción! ¡Añad! ¡Qué hijo de fruta! ¡Añad! 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 Hay todos sus mujeres Acción Qué hijo de fruta Corte Acción Qué hijo de fruta Corte Acción Qué hijo de fruta Muy bien Muy muy bien Qué hijo de fruta Corte Acción Acción Qué hijo de fruta Corte Acción Qué hijo de fruta Acción Acción Qué hijo de fruta Corte Corte Acción Corte Acción Qué hijo de fruta Corte Acción Acción ¡Qué hijo de fruta! ¡Corte! Acción Pensaba en el arroz que te dejó ¡Qué hijo de fruta! ¡Corte! ¡Grav! ¡Acción! ¡Qué hijo de fruta! ¡Corte! ¡Acción! ¡Oh! ¡Absenta! ¡Vamos a ver! ¡Acción! ¡Qué hijo de fruta! ¡Corte! ¡Acción! ¡Qué hijo de fruta! ¡Qué hijo de fruta! ¡Qué hijo de fruta! ¡Qué hijo de fruta! ¡Corte! ¡Acción! ¡Qué hijo de fruta! ¡Corte! ¡Acción! ¡Acción! ¡Qué hijo de fruta! ¡Corte! ¡Acción! ¡Qué hijo de fruta! ¡Acción! ¡Corte! ¡Acción! ¡Qué hijo de fruta! ¡Qué hijo de fruta! ¡Qué hijo de fruta! ¡Corte! ¡Acción! Hijo de puta Acción Qué hijo de puta Sorte Muy bien